Anuel AA, Black Eyed Peas, Marshall Jefferson, muévelo. Algo inesperado, algo que me deja asombrado. Nunca me esperé este junte, pero quiero escucharlo, quiero escucharlo, Ray. La verdad es que, wow, llevo años escuchando a Black Eyed Peas, a Anuel también. Pero qué loco, qué loco este junte. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Baile. Baile. Era obvio que tenía que haber baile aquí, sabrosura, todo. Pausa, pausa ahí, dejémosla ahí, una pausa, gente. Flow discoteca, como dice ahí en el título. Flow discoteca, ya tú sabes, ya. Black Eyed Peas hace rato vienen demostrando que sus ritmos, sus estilos son mundiales, son para bailar. Hermano, cualquier canción desde Black Eyed Peas, hermano, tienes que bailarla. Y quiero ver a Anuel AA cantando este flowcito que realmente está duro, está duro. Flow discoteca, ya, we stay lit forever, ever, ever. La va con sus amigas y yo ando con mi ganga entera. Mamá, usted eres perfecta, lo que eres una fresca. Ain't nobody fresher, baby, cause we keep it fresca. I'm with the muñecas and we stay lit forever, ever. Suena épico, suena épico. Wow, ya quería un juntazo así, gente, de verdad. Quiero que Anuel le siga metiendo ahí su chanteo, su flowcito agresivo. Me recuerda un poco a Anuel de antes, cuando Anuel cantaba este tipo de ritmos. Cuando Anuel hacía covers también de otro tipo de canciones. ¿Recuerdan? Hasta de Justin Bieber sacó un cover, si es que no me equivoco. Yo voy, muévelo, yo voy, muévelo, yo voy, muévelo, yo voy, muévelo. Ten cuatro mirándome pa' atrás de Besotti. Cuando estás bien bellaca, sácalo juguete erotic. Sácalo juguete erotic cuando está villada, cuando está juguetona la chica ahí. ¿Cuántas chicas no hacen eso ahí? ¿Cómo que les gusta andar con juguete, con cosita ahí? Extrañas en la cama, ya tú sabes, ya Anuel se puso juguetón en la canción. ¡Qué flow! ¡Qué flow, hermano! Es como un flow Drake también. Esta playa, esta playa. Está como pa' llevarlo al verano. Esta música que ustedes están escuchando, este álbum también. Y la música que va a salir ahora es para el verano, ya lo saben ya. Bueno, acá en mi país, en donde estoy yo, en algunos países donde ya viene el verano. Porque sé que en Estados Unidos, en Puerto Rico y para esos lados para allá, creo que vienen invierno recién. Ok, ok, está dura esa letra, está dura esa letra. Estos bobos están fronteando, esos de abajo se te están mojando. Voy para adentro hoy nadando. ¿En qué mundo vive Anuel, por favor? ¡Eh, eh, eh. Que flow el de William William tiene tremendo flow Sinceramente Siempre ha demostrado Que el cabrón Le mete a estos estilos Le mete a estos estilos bailables Lo demostraba Incluso con Fergie Cuando estaba todo el grupo junto Solista también Tremendas canciones Como Mona Lisa O la canción que sacó Con Jennifer Lopez También durísimo gente Esta canción es como Para hacer ejercicio Gente ahí Ejercicio gente Este es el flow gym ¡Suscríbete al canal! Me gustó Está como para una película De hecho esta canción La pondré en una película de acción Así como al final De The Fast and Furious Así cuando se están yendo En el auto No sé La pondré en una película de acción También en una escena Bastante entretenida O también está como Para ponerla en una película animada Arigato 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 Dame gato Pero que es eso Dios mío Ok Hay algunas cosas Que no se entienden Exacto Yo quiero uno Dame dos No más Till I'm Promotose When I sit down Julio Bitch I act The fool Like Foolio I like My chick With a big Cool Can a dick Take this Put a Nacturo Que flow Que flow Que flow Hay que decir Que suena bastante brutal Me hubiera gustado También meter a tiga En esta canción Cuando dice I'm Nalga Duro Hubiera rimado Que hubiera dicho Y después Tú me mueves Ese culo O algo con culo Pero hubiera rimado Ahí Mira Ahí Ok mi gente Tokio Redis Entonces llegaríamos hasta aquí Con este épico video Espero que te haya gustado Déjame tu like Tu comentario Estaré dándole corazón A los mejores Así que nos vemos Cuídense Adiós Redis